Hola que tal amigos, nosotros somos Grupo HG Y queremos desearte una Feliz Navidad y próspero año nuevo En esta Navidad y año nuevo Reine la paz y el amor Son los deseos de tu grupo HG Campanas sobre campanas Y sobre campanas una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Recogido tu rebaño A donde vas, patocito O ya llegan al portal Sé que son pateca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Campanas de Belén Campanas sobre campanas Campanas sobre campanas Y sobre campanas una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Caminando a medianoche Donde camina el pastor Te llevaré a cuidar Te llevaré a cuidarte Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén